Dos policías fueron vinculados a proceso bajo el delito de tortura en el altiplano potosino, luego del trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Aldo y Apolinar, en su calea de elementos de seguridad, uno de la extinta ministerial y el otro de la ya también desaparecida policía estatal, en mayo del 2013 habrían detenido a un hombre que viajaba en un taxi, a quien llevaron a las oficinas de la Corporación de Seguridad Pública en Matehuala, donde lo habrían golpeado de diversas formas con la intención de obtener información. Ambos sujetos fueron llevados ante la Fiscalía General de la República, siendo esta instancia la que lo relacionó con un grupo de la delincuencia organizada. Al tener conocimiento de los hechos narrados, turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos por la probable existencia del ilícito tipificado como tortura.